Aia pokebola Yabas la pokebola Yo puedo que seas tan loco pokebola… No estas loco, si estas loco Yo puedo que seas un tonto loquillo, bebe buuuuh que se queda en segundo claro que si estas loco Nooo, no estas loco No digas que está loco ¿Por qué? Se enoja ¿Por qué se enoja? ¿Por qué dice que está loco? Ya le digo que está loco Ya voy a jugar Llama la cámara Sí